Que vuelve en 3 minutos Que le acaban de llegar las drogas Ese es el chat de equipo de mis randoms, chavales Se me quedan afk, tío Esto tiene que ser una p*** Es que es increíble, pero ¿qué he hecho yo, tío? ¿Pero qué he hecho yo, tío? ¿Pero por qué todo el p***o día igual? ¿Por qué, tío? No me pueden flamear, Kentas, ¿sabes por qué? Porque es que ni siquiera están en el ordenador Es que ni siquiera están en el ordenador ¿Cómo me van a flamear si dice el tío? Vuelvo en 3 minutos que me acaban de llegar las drogas Es que yo flipo, tío Es que yo no entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, todo el p***o día igual, así, tío Si no es una cosa, es otra Es que, colega, ¿qué cojones está pasando, tío? ¿Cómo les está pasando? ¿Qué está pasando, tío? No puedes hacerle eso a Krip No puedes ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! He resucitado de mis cenizas Dime que no me han quitado los puntos, por favor Dime que no me han quitado los puntos ¡No me los han quitado! ¡Qué suerte que tengo! ¡Qué suerte que tengo, chicos! ¡Que no me han quitado los puntos, tío! Voy a hacer... ¿Os acordáis de aquella vez que hice un documento de texto? En Valorant o en el Apex No me acuerdo cuándo era Que ponía Después de cada partida ¿Qué me pasaba? Craseo Un FK En esta partida somos dos Porque en esta partida Otro Codenet En esta partida Aparece una polla por la ventana Se me mete en el ojo Y tengo que ir al baño a sacármela y a volver Y me matan Mientras tanto Otra partida Aparece un oso en mi habitación Y me asesina O sea Voy a... ¡Oh! No he pecado this time I promise Dice Yo, listen, guys They will fly I will fly ¿Dónde? ¡No! 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 Ok, estoy aquí, chicos. ¡No! 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 ¡No, no! No, 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 no... ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 más que es no be careful up there me canic me canic me canic me canic por atrás que coño me canic que sólo es el y Nice People there They need to move Knock knock Destroy this We need to finish them We need to move Shoot them people Crack 9 We need to move Knock Can we play in the top? Can we play in the top? I can play in the top here maybe Knock Another knock Hold it Hold it Yeah baby I can't I can't I can't Kind of I can't See you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La madre que me parió, tío! El puto Charger Rifle de mi puta vida, tío. Qué puta locura, tío.